Hola, soy Juliana y hoy voy a hablar sobre las Hermanas Luisi. Las Hermanas Luisi fueron seis y tuvieron un papel fundamental en la formación del movimiento feminista en Uruguay. Todas se formaron como maestras. Tres de ellas se distinguieron por ser las primeras mujeres cuando tuvieron títulos universitarios, pero también por ser excelentes profesionales. Tuvieron un compromiso constante con la defensa de los derechos de la mujer, los niños y los menos privilegiados. En varias ocasiones representaron a Uruguay en encuentros internacionales. El matrimonio Luisi tuvo ocho hijos. Como ya he dicho, seis fueron mujeres. Los Luisis eran inmigrantes europeos en Uruguay y trajeron consigo una forma peculiar de ver la vida. Eran pedagogos y fundaron un instituto para difundir sus ideas muy avanzadas para la época. Con este espíritu de libertad y amplitud, criaban a sus hijos e hijas. Paulina, Inés y Clotilde siguieron otros estudios universitarios posteriores. En el Montevideo de 1900, esto fue casi un escándalo. Paulina fue la primera médica mujer que tuvo Uruguay y Clotilde la primera abogada. Antes de lograr completar sus estudios, estas jóvenes debieron enfrentar la burla y los prejuicios de la sociedad conservadora. Si algo tuvieron en común las hermanas Luisi, además de sus orígenes y su sac por el conocimiento, fue su compromiso con la sociedad. Todas ellas, desde sus profesiones, dedicaron su vida a conquistar más espacios para las mujeres. Lo hicieron ocupando cargos que antes estaban destinados solo a los hombres. Estudiando en los mismos salones que ellos, escribiendo sus polémicos pensamientos y animando, desde la palabra y desde el ejemplo, a otras mujeres se unieran a su lucha. También se interesaron por la política. Paulina, por ejemplo, participó de la fundación del Partido Socialista en 1910. Su participación en la política y en la sociedad fueron esenciales para la conquista de todas las mujeres. Por esto, las recordamos como peoneras en el feminismo uruguayo y agentes de cambio imprescindibles en nuestra sociedad. Luisa se dedicó a la labor docente. Escribió varios libros sobre pedagogía e infancia, pero también sobre la situación de la mujer y la necesidad de que las mujeres accedieran a estudios superiores para garantizar su independencia. Las hermanas Luisi fueron promotoras del feminismo uruguayo. Varias tuvieron actividad política directa, como Paulina o Luisa, que era una radical defensora de la democracia y la justicia social. Ellos creían en la necesidad del respeto de la tierra y la eliminación de las diferencias sociales. Y representan a muchas otras que, sin ser famosas, también lucharon por sus derechos en los sindicatos, instituciones educativas o simplemente desde sus casas. Los Luisi se caracterizaban por tener ideas vanguardistas y de fuerte compromiso social. El padre de las chicas había defendido los ideales garibaldinos y la madre se había dedicado a la educación. No estaban dispuestos a educar a sus hijos, usándose en las restricciones según el sexo que reagían en la época. Todos sus hijos, los ocho, tuvieron una infancia rodeada de libros. Pudieron acceder al conocimiento y educar su mente de la forma más amplia posible. Los ideales de la familia Luisi ya habían sido aplicados en Argentina, donde residieron por un tiempo. Allí tenían una escuela experimental y sus métodos no eran para nada ortodoxos. Se basaban en la observación de la naturaleza y la aplicación del pensamiento crítico. La pedagogía, la experimentación, la enseñanza eran pasiones que compartían todos. Fueron estas mismas pasiones las que modelaron las aspiraciones y el carácter de las hermanas Luisi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!